Saludos chicas y chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal, ya estamos de regreso con un nuevo video y en el día de hoy vamos a estar probando productos nuevos para el rostro así que si quieres ver de qué se trata, quédate pendiente y vamos a comenzar Como les mencioné al principio, vamos a estar probando productos del rostro y tengo dos productos que vamos a estar probando en el día de hoy de la marca de Becca voy a estar utilizando este primer y su nueva base de maquillaje la Skin Love Foundation y también su primer Skin Love así que vamos a estar poniendo los dos a prueba para ver qué tal pero primero vamos a estar hablando un poquito sobre de ellos, cuáles son sus ingredientes los beneficios y lo que promete cada uno de estos productos así que vamos a estar comenzando primeramente con el primer y vamos para allá comenzando con el primer producto que vamos a estar poniendo en nuestro rostro en el día de hoy este es el Skin Love Glow Elixir tiene un precio de 48 dólares y este primer nos promete un acabado luminoso en el rostro a la misma vez hidratante y dice también que va a aportar luminosidad pero también a la misma vez un look suave, sedoso a la piel así que vamos a ver qué tal va este producto el producto luce de esta manera viene en este botecito de cristal y es en forma de gotera vamos a abrirlo, así que vamos entonces a utilizar el producto y entonces funciona así en forma de gotero vamos entonces a ponernos esto rápidamente y es la diadema para que no se nos dañe el cabello, esto solo tiene el cabello de producto esto tiene 29 mililitros, o sea .98 onzas lo cual no llega a la onza pero está ahí por uno nada más y es lo que regularmente traen estos primers y de verdad me gusta muchísimo tiene un olor como cítrico pero no es muy fuerte a mí no me gusta utilizar productos que sean muy olorosos en la piel ya eso deja a discreción de cada uno de ustedes dice que voy a aplicar este Glow Nectar Hidratante en el rostro lo voy a aplicar verdad en todo mi rostro y luego según con la base dice que esto contiene antioxidantes, contiene cranberry, blueberry y obviamente esto va a ayudarnos a producir un brillo hermoso en la piel pero que no se vea grasoso así que voy a estar colocando aquí un poquito lo voy a enfocar en lo que es mi zona T y ya luego lo distribuyo por lo demás rostro a mí me encantan las cosas que saca becas de la piel me fascina muchísimo me parece una niña de maquillaje que aparte de que sea de maquillaje valga la redundancia también se enfoca mucho en lo que es el cuidado de la piel y los ingredientes son muy muy buenos así que vamos a aplicar este asunto por aquí una vez asentado este primer en nuestro rostro tengo que decirles que me gusta como se siente el rostro se siente algo pegadito lo cual eso es muy positivo porque me va a ayudar a que la base se adhiera muchísimo mejor en la piel y tenga pues verdad una mejor duración en el rostro así que continuamos con la marca de beca y ahora le toca el turno a la nueva base esta es la, les digo rapidito Skin Love Weightless Blur Foundation el tono es vainilla voy a estar utilizándolo en el tono para que sepan de referencia y la base luce de esta manera me encanta el empaque me parece muy muy práctico muy cómodo tanto para llevar de viaje o sea no ocupa casi espacio y es bastante larguito cabe en cualquier lugar y es totalmente de plástico cuando abrimos tiene su pump que también me parece espectacular porque vamos a poder utilizar el producto mucho mejor y no se desperdicia ahora vamos a hablar un poquito sobre esta base y esta base promete una cobertura media modulable según verdad es una cobertura mediana pero puede ser modulable es tanto para piel normal, seca o combinada y su acabado promete que es un acabado natural así que vamos a ver que tal esto me llama mucho la atención por eso decidí comprarla porque me gusta que la piel se vea hidratante me gusta que se vea la piel natural no me gusta lucir una piel muy cargada aún llevando base me gusta que todavía conservar ese efecto natural en mi rostro dice que como les estaba mencionando estoy leyendo acá directamente desde el celular que es una base liviana con una cobertura mediana modulable dice que tiene un acabado natural y que es saludable para la piel y tiene un look así sedoso dice que tiene muchos ingredientes naturales entre ellos contiene vitaminas C contiene aguacate y melón y también jengibre esto lo dice aquí y también lo dice acá en la descripción que les estoy leyendo también esta base nos promete tapar nuestras imperfecciones también camuflajear o disimular lo que son la zona de los poros dice que el pigmento se adapta se adhiere a nuestra piel de tal manera que parece que tenemos como una segunda piel esto me gusta mucho como les estaba mencionando contiene vitamina C que la vitamina C, ustedes saben nos ayuda a que nuestra piel luzca totalmente radiante también jengibre y una mezcla de aguacate prensado y extractos de melón wow dice que es una base para todo el día y que es muy cómoda de llevar libre de parabenos libre de sulfato y nada dice que una vez aplicado nuestro primer que ya estuvimos colocando entonces pasemos a utilizar la base estoy súper emocionada y de verdad esto promete mucho 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 así que voy a comenzar a aplicarla y ya una vez más cerquita acá con ustedes en cámara voy entonces a proceder a sacar un pump solamente y saca bastante calidad y quiero que vean la consistencia de esta base para nada para nada es aguada o muy líquida ahí se ha mantenido y pueden ver que hay bastante producto y para nada se está corriendo lo cual me parece positivo vamos a ver entonces a colocarla acá en nuestro rostro y de verdad que tengo honestamente muchas muchas expectativas con esta base voy entonces a por mi beauty blender y voy a estar distribuyendo esta base por todo mi rostro y quiero a ver que tal va este asunto con una capa y también saber si verdaderamente la misma puede ser modulable y a que tal grado nos da esa cobertura con una capa y con la segunda ya tengo la primera capa de base puesta en mi rostro y voy a estar bien sincera sigo viendo mis imperfecciones en el rostro sigo viendo alguna que otra marquita de acné por decir así unas espinitas que tengo por acá como pueden ver se ve todavía aquí las espinitas que tengo en la nariz ahora mismo no veo mucha cobertura realmente para mi no sería una cobertura media si podría decirlo y le eché un pom y medio nada vamos entonces a colocar una segunda capa y a ver si con esta segunda capa podemos conseguir lo que sería verdad una cobertura un poquito mejor en el rostro voy a colocarla en todo el rostro nuevamente exactamente la misma cantidad que estuvimos colocando en todo el rostro porque quiero estar segura quiero darle la oportunidad como se merece a esta base y aplicamos nuevamente la base y vamos entonces a difundir ok ahora con la segunda capa puedo ver esa media cobertura ahora si ahora si puedo ver esa cobertura muchísimo mejor sigue haciendo una cobertura liviana para nada es una cobertura total pero ahora si puedo ver la cobertura media en mi rostro y ciertamente es modulable porque se está trabajando muy bien en la segunda capa se está difuminando muy muy bien esta base y hasta ahora se está trabajando muy muy bien como pueden ver ya lo que son las imperfecciones me las ha disimulado bastante en cámara se ve un poquito más blanca pero acá en en vivo acá yo viéndome me veo muy bien entiendo que es por la luz pero voy a bajar un poquito la luz para poder apreciar un poquito más ahí como pueden ver ya cuando bajo un poco la luz la intensidad pueden ver que es exactamente mi tono de piel y me gusta como se ve ahora si con una segunda capa entiendo que tengo una cobertura media y les voy a decir por qué tengo unos lunares en el rostro especialmente este que tengo acá y cuando uso bases de alta cobertura tienden a taparlo casi casi por completo pero ahí lo puedo ver bastante todavía y algunas marquitas que tengo en la cara pero sí se ve como si fuera una segunda piel ciertamente se ve bastante bastante natural en el rostro para nada se siente pesada la base sí siento que me ha cubierto lo que son los poros del rostro pero sí entiendo que ciertamente es una cobertura media para nada es un full coverage pero se ve muy bien me gustan como se ve y pues tendríamos que entonces colocar los demás productos a ver cómo se trabajan pero nada eso lo voy a estar haciendo fuera de cámara voy a estar terminando el maquillaje el rostro completo y entonces vengo con las impresiones finales ya estoy de regreso con el maquillaje completamente terminado ahora vamos a estar hablando sobre estos dos productos en relación al primer al skin love glow elixir tengo que decirles que me gustó muchísimo cómo dejó la textura de la piel una vez se asienta tiene esa sensación de frescura se siente la piel super hidratante se siente brillosa pero no grasosa y te deja la piel pegajosita y eso me gusta de este producto porque al dejarla así ayuda a que la base se asiente muy muy bien el rostro como lo está ahora mismo así que este producto me encanta muchísimo lo puedes conseguir a través de Sephora o directamente también con la página de beca y de verdad está buenísimo y lo más que me gusta es que el producto contiene ingredientes naturales que ayudan también a no tan solo la función de darle brillo sino también a trabajar con nuestra piel directamente para que entonces una vez está bonita también se hidrate y ayude a aportar un poquito más de nutrición por decirlo así a nuestra piel en relación a la base de maquillaje como ustedes pudieron ver a la hora de aplicarse se aplicó muy bien el rostro pero el detalle de que con una sola capa no lo cree lo que fue la cobertura media en mi rostro ya a la segunda capa si pude notar lo que es la cobertura media y también decirles que ciertamente es una base totalmente modulable no me creo parchos no me la levanto para nada y me gustó mucho como luce mi piel luce totalmente jugosa saludable para nada me ha marcado lo que son los poros ni las líneas de expresión ahora cuando estuve trabajando lo que son los productos en polvo ya con la base puesta se trabajaron muy bien no me levantó la base para nada se difuminaron perfectamente con la base puesta y de verdad me gustó muchísimo y la apariencia que tiene mi piel ahora mismo se ve súper luminosa súper saludable no se nota una piel cargada en absoluto no siento la piel pesada no siento la piel grasosa ciertamente siento un acabado totalmente natural ni es muy luminoso ni es mate es natural siento como si tuviera una segunda piel todavía puedo apreciar mis lunares por acá y otros cuantos lunares que tengo aquí aquí tengo otro lunares sé que puedo ver mis lunares pero a la misma vez tengo la cobertura natural se ve muy bien se trabajaron muy bien los productos en polvo con la base ahora tendría que ver dejarla pasar unas cuantas horas a ver que tal funciona la misma pero por lo que puedo ver en relación a mis poros yo les he dicho a ustedes que no soy de poros marcados pero aún así todas tenemos poros me gusta porque no se me ha pastelado en lo que es la nariz y tampoco me ha marcado líneas de expresión así que la base para mí tiene 10 chocolates más se las recomiendo vayan a por ella de verdad es una base que vale la pena y si no te gusta tener el rostro pesado tienes la piel seca o normal o combinada esta es una muy muy buena base con un acabado natural así que me encanta muchísimo y para mí tiene 10 chocolates resumidas cuentas este combito que estuvimos probando hoy para mí ha sido un éxito rotundo tanto como el primer juntamente con la base definitivamente fueron creados en uno para el otro porque se complementan perfectamente lo cual le aporta a mi piel súper jugosidad un acabado súper natural súper bonito un glow que no se ve grasosa la cara ni se siente pesada para nada así que para mí esto ha sido una combinación perfecta se acabó lo que se daba por el día de hoy espero que les haya gustado el video y los productos si piensas adquirirlos coméntame aquí abajo cualquier comentario o sugerencia recuerda compartir este video en tus redes sociales pulga de arriba si te gustó suscribirte si no lo has hecho me despido ustedes como siempre hasta el próximo videito besitos max bye bye